Fue en el Caribe Mexicano cuando los chiles habaneros tomaron la decisión de venir a San Cristóbal de las Casas. Provenientes del centro y del sur del país, Sergio Trejo, Davos San Arango y Mario Egremí se unieron musicalmente en donde echarían raíces y marcarían un antes y un después en el reggae chiapaneco. Nosotros llegamos aquí a San Cristóbal en el 98 con una banda de covers, pero esta banda de covers tocábamos un poco de reggae. A mí me empezó a gustar el género y para el año 2000 junto con el bajista Mario decidimos hacer una banda de puro reggae. Esta banda no tenía nombre. La fundamos en los artífices, que somos o fuimos Cheques y yo. Tocábamos ya con Tavo el tecladista, lo invitamos a unirse al proyecto y sí, jalo. Y después invitamos a un amigo de ellos dos, de la Ciudad de México, guitarrista, Jacobo. Y así surgió Bacté. A decir de Cheques, Bacté en maya significa juntos. Es algo así como unión. Como lo que hicieron con el resto de los miembros que se integraron a la agrupación. Fabián, quien fue el percusionista, y otros músicos originarios de San Cristóbal de las Casas. Su canción, El Estuche, es la más famosa y representativa de Chiapas en el nuevo milenio. Y cuando alguien la escucha, no hay quien se le resista. Esa canción, de hecho fue la primera, la primera canción que hicimos. Y cuando la hicimos como que no estábamos muy convencidos de ella, no estábamos muy a gusto. No sentíamos que era una buena canción o así, porque pues habíamos estado tocando covers de no sé, Steve Paul, Bob Marley, Alfa Blonde, así. Canciones que nos encantaban y que pues estaban bastante bien producidas. Y por eso no nos convencía, pero pues dijimos, bueno, ya la tenemos, ya la hicimos, pues vamos a tocarla. Mario cuenta que tenían la música ya lista, hecha por cheques, pero hacía falta la letra y la melodía, por lo que un día de ensayo con la banda, decidió improvisar un poco inspirándose en el estuche que protegía su instrumento, el cual estaba lleno de stickers, de lugares, bares, marcas y muchas cosas más, surgiendo así la canción más icónica de nuestros tiempos. Y yo empecé a cantar así improvisando, leyendo, pues calcomanías, no leyendo ahí lo que decía Guatemala, Blue Steel, Dadario, Pace, Dadario, Pace, son platillos de batería. Y así cosas iba leyendo, ta, 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 y nos gustó y ellos dijeron, ¿qué es eso que cantaste? ¿qué onda? Ya les expliqué, pues es lo que dice ahí en el estuche. Y entonces ya después acomodé, acomodé las palabras para que tuviera más coherencia rítmicamente y que no tiene coherencia, este, digamos literal o así, porque pues voy diciendo las marcas. Y ya eso es solo el coro y ya lo demás, pues ya sí es una letra que dice. Y tiene una calcomanía que decía San Cristóbal no sé qué. Y entonces dijimos, no, pues ya hay que mencionar la vibra positiva de San Cristóbal, ¿no? Porque es muy importante y aparte es lo que nos atrapó aquí. Entonces dijimos, sí, hagámoslo como tributo a San Cristóbal esta frase. Y esa frase creo que fue la que hizo que gustara tanto la canción. Una vez un miércoles que no había mucha gente en el lugar donde trabajábamos, la tocamos, nadie nos hizo caso, ni nos aplaudieron, ni nada. Pero al fin de semana se acercó una chava, me acuerdo perfectamente, que le dijo a Mario que tocáramos la canción que dijimos que era de nosotros. Y bueno, eso nos impulsó a tocarla y al siguiente sábado volverla a tocar hasta que nos dimos cuenta que la gente ya coreaba la canción del estuche, ¿no? Bacté tuvo presencia en varios estados de la república e inclusive tuvo la oportunidad de presentarse en Italia y Guatemala. Grabó dos discos y se volvió un fenómeno musical. Es la canción más famosa de Bacté y sí creo que a ella le debemos todo lo que hicimos con Bacté. Gracias a esa canción, pues gustó tanto, pues pegó como pegó. Gracias a ella, pues logramos todo lo que logramos hacer. Y como dices, hasta nos han dicho que es un himno, ¿no? Es un himno de San Cristóbal y todo el mundo la conoce, todo el mundo la canta. Hasta actualmente que llevamos yo un tiempo sin tocar, me ven en la calle, ¡eh! Y la verdad es que el ser parte de esto, de crear algo de la nada y verlo reflejado en algo que la gente puede cantar, pues es algo que no tiene comparación, ¿no? O sea, yo creo que para un músico esto es lo mejor, lo mejor de lo mejor. Empresarios y jóvenes voltearon a ver la escena musical que surgía a principios del nuevo milenio en el Estado y que hoy día sigue siendo un referente para muchos que aman el reggae, que aún no ha muerto, y la música en general. Cuando decidimos hacer una banda completamente de reggae, cuando los empresarios se dieron cuenta que Bacteer estaba abriendo como el camino al reggae, pues empezaron a venir bandas como Antidoping, Rastrillos, que pues eran las bandas más importantes, y eso fue un empuje bastante fuerte al género y definitivamente Bacteer era el grupo que representaba todo el Estado. Actualmente, su música se puede escuchar en todas las plataformas digitales. Luego de varios años de inactividad, Bacteer espera pronto volver a los escenarios y a crear música en su casa. San Cristóbal, la vibra positiva. Para Alerta Chiapas, Carolina Castillo.